Soy Pamela Líquez, coordino el programa de Pastoral de las Mujeres en SEDEPCA. Yo llego al feminismo a través de un espacio de fe. Yo empiezo a estudiar algunos cursos de Biblia y Teología y es acá en donde empiezo a escuchar la palabra feminismo. Le pierdo el miedo al feminismo. He encontrado mucho sentido también porque el cristianismo en su esencia y todo esto que Jesús también nos modela en temas de justicia, en temas de permitir la voz de las mujeres en un contexto tan hostil o tan patriarcal en ese momento. Entonces para mí empiezan también a hacer muchos clips de cuestiones de mi vida personal. El feminismo cuestiona este sistema patriarcal que está tan enraizado y que ha permeado básicamente todas las estructuras sociales, ¿no? El Estado, la Iglesia y todo, ¿no? Entonces hay mucho miedo porque el feminismo entra a cuestionar eso y entra a mover muchas bases y a sacar de su zona de confort a quienes siempre han tenido el poder en sus manos. Para mí algo clave es hacer estas relecturas bíblicas desde la perspectiva feminista. Descubrir qué nos dice el pasaje a nosotras como mujeres, qué tomar en cuenta el contexto en el que se escribe y ver también por qué está ahí. Me gustaría que el feminismo en Guatemala pudiera primero como cobrar más fuerza, expandirse más y que también en medio de los diversos feminismos se pudiera mantener cierta unidad.